La Cumbia Colombiana Comenzó como todos los grupos sin excepción, grupos de muchachos que decidieron un cualquier día decir vamos a formar un grupo, pero con una ocurrencia que quizás para la época no era común. Y se nos ocurrió decir vamos a hacer algo nuevo, vamos a poner como la veleta del grupo la guitarra, ese es el detalle. Y bueno, en la vida paulatinamente las cosas por ahí se van sucediendo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y comentario va, comentario viene, hasta que fue inminente que alguna vez tuvimos que actuar por primera vez. Y gracias a Dios las cosas salieron bien, yo pienso que este tipo, esta forma, este formato de grupo tropical comienza con el comienzo de los del bohío que estoy hablando del año 1976. Antes existía la cumbia, antes estaba la cumbia, siempre existió, pero nunca se habló de cumbia santafesina. A partir de ahí comenzó este nuevo ciclo. Ahora lo que hace a este estilo distinto, digamos, y que hace que se llame la cumbia santafesina, es que nació en un barrio santafesino, con músicos santafesinos, en una tarde de mate santafesina, digamos. Como es la cumbia que realmente nace acá, ahí está lo que hace distinguir por ahí y que hace que mantenga el sentimiento, digamos, en la gente durante tantos años, ¿no? Uno entra a un barrio santafesino un domingo a la tarde y se escuchan de todos lados la cumbia. Esta es en Santa Fe, es la música del pueblo. ¿Qué quieres de mí? Vete. Me has hecho daño, vete. Estás vacía, vete. Vete de aquí. Vete. No quiero verte, vete. Con tus mentiras, vete. Vete de aquí. Así termina el tercer bloque. Una buena juntada, ¿no? Cuando volvamos, tengo más palmeras, cuarteto imperial, el ensayo de los MP3. Un show final de lujo. Amigos, programón desde Santa Fe. Pausa y seguimos. Gracias. 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 Gracias.